Muy positivo, lo que nosotros fuimos a buscar estaba relacionado con lo planificado, con el trabajo. Hicimos dos buenos partidos para nosotros. El primero se ganó, no tuvimos de repente, diríamos, un juego con balón como lo tuvimos ayer en el primer tiempo contra Boca. Sí, pero en líneas generales para nosotros fue importante estos dos partidos, pensando de que lo nuestro siempre lo habíamos dicho, que no íbamos a estar preparando para el día 21 y después para el inicio del torneo local. Sí, está relacionado con los que vienen jugando, más allá de las alternativas, lógico que tengo que hice variantes, porque tengo que ir también analizando a todo el plantel, porque más allá de que a todos nos gusta ganar y sacar el mejor resultado, no podemos perder nosotros de vista a dónde apuntamos y qué es lo que teníamos planificado. Por eso fue que nosotros tratamos en lo posible de que estos dos partidos hacer variantes para buscar distintas fórmulas, pensando, vuelvo a reiterar, en el día 21. Lógico, la idea la tenemos, la que le estamos transmitiendo con trabajo a los jugadores. A mí va a llegar bien, y tiene que llegar bien, porque esa es la realidad. Comienza ahí, diríamos, los partidos oficiales, importantes, tanto a nivel internacional como unos pocos días más, el torneo local. Fue una variante que la entrenamos, mire que no fue una improvisación, la entrenamos, buscamos soluciones, y eso es lo que nos permite estos partidos amistosos. Y lógico, da confianza, pero los rendimientos se van a ver, diríamos, mucho más a medida que van transcurriendo los días, a medida que vayamos jugando, porque venimos de un trabajo muy fuerte de acondicionamiento, como ustedes todos conocen. ¿La situación de Alejandro Jóver preocupa? No, no, una molestia, no pensamos arriesgarlo absolutamente para nada, ni a él, ni a ningún jugador. ¿Va a sacar a vos, el de un popero? Eso vamos a esperar. Es un equipo que logró la clasificación para la Libertadores, un muy buen torneo uruguayo, muy bien dirigido, un equipo del interior del país, que también se está preparando para el inicio del torneo uruguayo. Y bueno, ojalá que podamos todos disfrutar de una noche realmente que se merece todo el hincha de la U. Nosotros venimos, lógicamente, arrastrando un poco el cansancio de estos dos partidos, con molestia a algunos jugadores. Sabemos la importancia de la noche crema, pero también no podemos perder de vista que al otro día estamos viajando a Venezuela, sí, para jugar por la Copa Libertadores.